Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tour de France 2021 al canal. Es una de las cosas que primero miramos todos cuando tenemos un nuevo juego y por supuesto os quiero enseñar las stats de los mejores ciclistas de esta edición 2021 del juego. Tenemos que entrar aquí en el editor, entrar en la zona de índices y luego seleccionar el que más nos guste, el que queramos de todos los que tenemos en el juego. Y claro, uno de los favoritos de todos sin duda es Matthew Van Der Poel. Aquí tenéis al pedazo de corredor neerlandés, 83,5 de media. Fijaos qué cantidad de 80, más de 80, tiene 84 en aceleración, 84 en descenso, una barbaridad. Solo flojea bastante en montaña, 65. Y esto por ejemplo para el mundial de Imola, bueno, la verdad es que no le viene muy bien. Pero quitando ese atributo de montaña, bueno, media montaña tiene 82, por ejemplo. Recuperación C, aquí se ve que no es un corredor de rondas de 3 semanas. La recuperación más alta es la A+, luego está la A, la B y después la C. O sea, una barbaridad en cualquier caso. Van Der Poel junto a Van Aert, junto a Roglic, de los mejores ciclistas del juego. Voy a hacer un pequeño repaso. Bueno, pues los más importantes. Seguro que también estáis pensando cómo está Nairo Quintana. Pues con 80,5 de media. Alta montaña es su estat más alta, con 81. Luego tiene 74 en aceleración, 77 en media montaña. Bueno, y recuperación. Ah, aquí sí que se nota, por ejemplo, que Nairo sí es un especialista en rondas de 3 semanas. A diferencia, por ejemplo, de Matthew Van Der Poel. Bueno, un 81 en montaña sigue siendo muy respetable. Cuidado. Vamos a ver, tiene 70 en aguante. Es verdad que ya se lo van bajando bastante. La resistencia tiene 72. Le va a costar ya hacer buenas rondas de 3 semanas. Creo que no está mal, la verdad, el perfil de Nairo Quintana. Jacob Fulsan, con el que ganamos el otro día el Giro de Lombardía. La estat más alta es media montaña, 81. Su media es 78,4. Y luego tiene un 77 en descenso, por ejemplo. Tiene un 79 en alta montaña. O sea, que es un tipo que se va a defender muy bien también para las rondas de 3 semanas. Y para el terreno montañoso. Con ese 79 en alta montaña y 81 en media. Bueno, luego 76 en aguante, por ejemplo. En resistencia también, 77 en descenso. Sprint, 62. Sí, es un 62, no es muy alto. Luego tenemos por aquí a Blasov, la promesa rusa. 77,5 de media. Tiene un 79 en montaña y un 79 en media montaña. Por lo tanto, muy completo para cuando empiezan a aparecer las rampas sean más cortas o más largas. La verdad es que está bastante bien Blasov para hacer en un equipo de Gregario perfectamente con Fulsan. Puede aparecer sin ninguna duda. En Bora, pues vamos a ver a Peter Sagan. Claro, 79,8. Y aquí en Peter Sagan sí que lo he visto ya que le han empezado a bajar bastante aceleración y sprint. Tiene sprint 77 y la aceleración la tiene ya en 76. Ya el año pasado no era de los 3, 4 mejores sprinters. Y esta vez ya le han bajado un escalón más. Pero bueno, evidentemente es un tipo rápido que va a cazar etapas. Seguro nos va a servir para, evidentemente el pavés que tiene 82, pero para muchas más cosas. Tiene descenso 84 y recuperación A. O sea, que es un tipo que nos va a hacer las vueltas de 3 semanas muy, pero que muy bien. Luego en alta montaña tiene 66, por ejemplo. 74 en media, esa sí la aguanta. Bugmann, su compañero, el alemán, 78,8 de media. Luego, por ejemplo, tiene 78 en montaña. Tiene 77 en media montaña. Bueno, es completo, es un tipo bastante completo, recuperación A, por ejemplo. Y Ackermann, el sprinter alemán también, que tiene sprint 81 y tiene aceleración 78. Sprintando directamente, Ackermann es mejor que Peter Sagan ya por stats, ¿no? En el caso de Bora. Bahrein, iba a decir Mérida o Bahrein McRae, no. Bahrein Victorious. Landa, ahí está el corredor vasco, con 80,1 de media. Tiene 81 de montaña y 77 de media montaña. Lástima esa caída en el giro, que nos ha privado de un buen espectáculo. Recuperación A para las grandes vueltas, eso está muy bien. El nivel de recuperación, bueno, ya sabéis que es cuánto vamos a recuperar después de cada etapa. Resistencia 74, bueno, no está mal. Damiano Caruso, segundo puesto en el giro. Medalla de plata, 78 en montaña. Media de 79,1, que no está nada mal, casi 80. Media montaña 76, tiene muchos 70 altos, por lo que veo. Recuperación A también, pues está bien. Quizás a lo mejor después del giro, cuando retoque el stats, le suben incluso algo más, aunque no está mal. Peyo Bilbao, por ejemplo, el español, campeón español de Crono, y que tiene, por ejemplo, en contrareloj 74. No es muy alta, la verdad. 77 montaña, 76 en media. Bueno, esas son las más altas. Y también recuperación A, por lo tanto, nos va a servir muy bien para las rondas de tres semanas. Insisto en que la recuperación más alta, que ya es en letras, ya no sé en número, es A+. Adam Yates, o sea, Simon Yates, perdón, su hermano, en el equipo Bike Exchange. Bien, 79 de montaña, 79 de media montaña, su media es 79,6. O sea que, muy bien, Simon Yates, la verdad. Otros stats, Crono 74, Resistencia 78, Recuperación A. Es un tipo, pues, que puede, no tiene ningún 80, yo creo, pero que puede optar a ganar rondas de tres semanas. Guillem Martín, una de las revelaciones del último Tour de Francia, del Tour de Francia 2020, 77,5 de media. Ahí tiene alta montaña, 79. En media tiene 77, en media montaña me refiero. Recuperación B, bueno, pues es un corredor a tener en cuenta de cara al Gran Premio de la Montaña o a las escapadas. Nuestro amigo Alaphilix, el corredor de TheCowningQuickStep, Julian Alaphilix, aquí tenéis uno de los mejores corredores del juego. 83 en aceleración, tiene 83 en media montaña, 84 en descenso también, Resistencia 82, 84. ¿Quién tenía Vanderpool en descenso? O era Sagan, no sé cuál de los dos. Pero en cualquier caso, de los que más descenso tienen, 84, Julian Alaphilix, al cual le tengo que cambiar el nombre como a todo el resto de TheCowningQuickStep, porque lo tenía así para mostraros cómo venía del juego el otro día en el vídeo de primeras impresiones, pero a ver si me pongo ya y los cambio todos los nombres. A lo mejor algún vídeo cambiándolos, no sé. Sam Bennett, el sprinter que hizo un grandísimo Tour de Francia el año pasado, aceleración 80, 83 de sprint. Probablemente Sam Bennett, el clandés, sea uno de los mejores sprinters del juego. Lampard, que es un todoterreno con 82 de pavé, por ejemplo, 80 en llano. Remco Evenepul, que no ha hecho un buen giro, pero bueno, tiene 79 en montaña, 81 en crono, 78 en llano, media montaña 77. Bastante completo también, 78 en prólogo, 77 en resistencia, recuperación, por ejemplo, le han puesto una B, que está bien. Y más viendo el giro, estas stats obviamente están puestas antes, yo creo, del giro. Y no está mal, Carci, revelación de la última vuelta a España, podium en la ronda española, 79,2 de media, tiene casi 80 de media el corredor de Education First, está muy bien, y tiene, bueno, pues 77 en media montaña, 79 en la alta montaña, bueno, resistencia 73, recuperación A, es un corredor, bueno, pues que se puede utilizar probablemente en nivel campeón, no en leyenda para ganar, pero en nivel campeón sí. Y claro, Rigobern, otro de los grandes colombianos, 78,2 de media, con 77 en alta montaña, lo mismo en media, media montaña, recuperación A, muy bien, y bueno, pues 77, 73 en aguante, no está más el perfil de Rigoberto Urán, al que también poquito a poco le van bajando ya con los años. Arnaud de Mar, el último giro se llevó un poco de retapa, si no recuerdo mal, en el giro 2020. Aceleración 81, Sprint 82, Sam Bennett tenía Sprint 83, pero tenía un poquito menos de aceleración, por tanto, a tener en cuenta, también de Mar, y bueno, Tibo opinó que yo creo que le tenían que haber bajado un poco más. 81 en montaña, tiene, creo que es el único 80 que tiene, 80,8 de media, luego recuperación A, eso es evidente que no tendría que ser recuperación A, tendría que ser recuperación B, seguramente, pero bueno, y luego, bueno, pues tiene, yo que sé, llano 71, aceleración 74, aguante 74, creo que le han bajado un puntito respecto al año pasado, pero después del ridículo de Turquiezo le tendría que haber bajado más. Aquí tenemos a Gambernal, el otro campeón colombiano, recientemente campeón además del giro, 82,6 de media, tiene 82 en alta montaña, tiene resistencia, perdón, recuperación A+, una de las más altas, la más alta de hecho, resistencia 74, media montaña 78, bueno, aceleración 74, Egan Bernal es un gran corredor, una gran opción para intentar ganar rondas de tres semanas, sin duda, y esto todo antes del gran giro que ha hecho, Filippo gana, corredor muy completo, 83 en llano, tiene 83 en crono, tiene 83 en prólogo, 73 de resistencia, ojo con Filippo gana, que aparte de para hacer contrarrelojes nos va a ir muy bien en el llano como todoterreno, como gran rodador, con ese 83 en llano, el campeón del mundo de crono, el italiano, 25 años, la temporada pasada fue muy buena y eso se ha reflejado, obviamente, pues en sus stats, en el juego, Richard Crapaz, el ecuatoriano, 81,5 de media, y luego tiene por ejemplo 81 en alta montaña, 78 en media montaña, 79 en descenso, recuperación también A+, como veis ahí, igual que Egan Bernal, la máxima recuperación, o sea que es ideal para intentar las generales de las rondas de tres semanas, Egan Hart, el británico, 81, campeón del Giro 2020, tiene 79 en montaña, 76 en media montaña, recuperación también A+, yo creo que los vencedores en grandes vueltas le ponen esa recuperación, que es la máxima, bueno, no es de los mejores corredores del juego, pero sí, es un tipo que tiene 81 de media, Egan Hart, Richie Porte, fichaje de Ineos Grenadier, podium tercero en el último Tour de Francia, 79 en montaña, 78 media montaña por ejemplo, 78 en prólogo, en crono va bien, con 77, Adam Yates, la opción de Ineos en principio para la Vuelta a España, 79 de la aceleración, 78 alta montaña, 80 en media montaña, bueno, muy completo también, el otro de los hermanos, de los hermanos Yates, 29 años para él, con recuperación B, esto me parece bien, porque no es tanto para tres semanas, luego tenéis por aquí a Rogandennis, por ejemplo, el contrarrelojista, Kjarkowski, grandísimo en rodador, luego tenemos también a Geraint Thomas, opción en principio prioritaria de Ineos para el Tour, con 78 en alta montaña, 79 en crono, Daniel Felipe Martínez, pedazo de Giro del gregario colombiano, 78 alta montaña, 77 media montaña, muy bien, Daniel Felipe Martínez, Jonathan Castroviejo, es que Ineos Grenadier tiene un pedazo de equipo que me gustaría mirarlos todos, y no, no tengo tanto tiempo, pero bueno, llegamos ya a Jumbo Bisma, aquí Primo Roglic, evidentemente muy bien, campeón de la Vuelta, subcampeón del último Tour, 82,6 de media, tiene 83 en alta montaña, 81 en media montaña, 80 en crono, recuperación A, probablemente que le ganará Pogacar en la última crono escalada del último Tour, le ha quitado el A+, en recuperación, y se lo ha dejado solo en A, bueno, es un pequeño inconveniente, luego Van Aert, probablemente el ciclista más completo del juego junto con Van Der Poel, aunque yo creo que Van Aert más todavía, fijaos, 82 y medio de media, pero 83 en llano, 80 crono, 82 aguante, 83 pa' B, 81 sprint, 80 media montaña, 82 descenso, 80 prólogo, 81 resistencia, o sea, es que tiene un montón de 80s, recuperación B, eso sí, le cuesta ganar rondas de 3 semanas, pero es que tiene casi todo por encima de 80, es una barbaridad la media de Van Aert, que es la imagen del juego, es la foto de portada, y eso también, bueno, pues se refleja, ¿no? Campeón belga de crono, tipo completísimo, y que lo único es que se le pueden hacer un poco largas las rondas de 3 semanas, y solo tiene 75 en alta montaña, que sufre un poquito. Chep Kuss, un gran gregario, con 79,3 de media, tiene 80 en alta montaña, seguramente gracias a su último Tour. Dylan Gronewegen, uno de los grandes sprinters, sprint y aceleración 80, son mejores Sam Bennett y el otro que hemos visto, que no me recuerdo ahora mismo quién era, pero sí, los últimos dos tenían algo más de sprint, y Arnaud de Barr, tenían más que Gronewegen. Aquí está Tondumoland, que pese a estar retirado temporalmente, sigue saliendo en el juego, cosa que a mí me gusta, porque lo mismo en cualquier momento esta temporada reaparece, o si no la que viene, me gusta que lo hayan metido, sinceramente, porque aparentemente la retirada era temporal, insisto. Eso en cuanto a Jumbo Visma, que tendría mucho más también, pero por ejemplo, Kaleviguan, ojo, este sí que debe ser el mejor sprinter del juego. Sprint 83, aceleración 83, su último Tour fue increíble, y bueno, pues aquí se ve también. Recuperación B, tiene resistencia 70, bueno, no está mal. Philippe Gilbert, un clasicómano con 79 en pavés, que probablemente sea su stat más alto. Tim Wellens, nuestro compañero en Líder Pro el año pasado, 77 en llano, bueno, un tipo importante, 80 en descenso, bueno, corredores importantes del loto sudal, y este tenía yo muchísimas ganas de verlo, Miguel Ángel López, ya por fin con los colores de Movistar Team. 81 en montaña, media montaña 78, bueno, no está nada mal, una media de 80,3 para el colombiano, recuperación A, que está bastante bien, igual que Roglic, de hecho, en recuperación. Bueno, llano 71, bien, bien, prólogo 73, resistencia 75, en rig más, vamos a repasar los líderes de Movistar, 79,1 en rig más, con 79 de alta montaña, 77 de media montaña, recuperación A también, porque es verdad que terminó bastante bien tanto el Tour y la vuelta pasado, metiéndose ahí entre los cinco primeros, no sé si acabó cuarto en los dos, ¿no? O quinto, por ahí. Marc Soule, 76,8, tiene alta montaña 77, media montaña 76, bueno, un buen gregario, es un buen gregario, pero es verdad que el año pasado, en su frenazo del rendimiento, pues también yo creo que se notan las stats, no sé si es un poquito peor quizás Marc Soule que el año pasado, ahí tenéis a Oliveira, y también, por supuesto, Alejandro Valverde, con sus 41 años, que ha prolongado al menos un año más su retirada, le han bajado stats, sí, pero sigue teniendo 77 en media montaña, bueno, quizás a lo mejor yo le hubiera puesto una aceleración más de 72, sinceramente, que menos que 77, ¿no? 78, pero bueno, recuperación B y luego descenso 75, y García Cortina, otro de los buenos fichajes prometedores, al menos de Movistar, con 75 en pavé, 76 en llano, es un rodador, sprinter, bueno, un tipo rápido en las llegadas, que es verdad que no está a la altura de los grandes sprinters del juego, ni tampoco de los grandes rodadores, pero bueno, no está mal, un tipo completo para el llano. Ni solo, aquí está el sprinter de Cubeca, por ejemplo, por enseñaros también a alguien de Cubeca, de DSM, aquí tenemos a Hindley, a Roman Bardet también, a Krag Andersen, a Sprinter Bolt, bueno, hago una pasada rápida para tampoco aburriros demasiado. ¡Ey, se me ha olvidado! Hombre, ven en Total Direct Energy a nuestro Jerome Kusan, veis que todavía no tienen las fotos, los nombres sí los tiene Total Direct Energy, pero las fotos no, aquí está Kusan con un 73 de llano, que es su stat más alta, el resto son 68 altos, por tanto, también si os atrevéis a hacer este año un Tour de Francia entero con Kusan, vais a sufrir, seguramente menos que el año pasado, sufrí yo, porque le han subido un poquito, seguramente por hacerse famoso, pero bueno, aquí está más Pedersen, de Trey Segafredo, de aquí, bueno, pues hay ciertos corredores a ver, ¿no? Pedersen también, Vincenzo Nibali, el tiburón que ya está en las últimas, ya hemos visto sus mejores etapas y sus mejores rondas, sin duda, en el Giro ya se ha quedado bastante pronto en todas las montañas, y bueno, pues ya es verdad, es que tiene 37 años, no se le puede pedir mucho más. Bauke Mölema, por ejemplo, que tiene ya 35, aquello que era más joven, Bauke Mölema, el neerlandés, tiene ahí, bueno, un par de 77 en la aceleración y en la alta montaña, no está mal, recuperación B, es un ciclista, bueno, completo, 72 en llano también, y aquí tenéis al monstruo Tade y Pogachar, recuperación A+, media 83,7, y ojo, montaña 83, media montaña 81, bueno, una barbaridad, pero veis que tiene menos 80, por ejemplo, que Van Aert, lo que pasa es que, claro, con el 83 de montaña, con eso se ganan grandes rondas, y con el A+, en recuperación, 73 en llano, 74 aceleración, sprint, muy poco, para lo que debería tener, yo creo, 65, yo le hubiera puesto algo más, 73 de aguante, 77 de recuperación, resistencia, bueno, y para los que no sepáis, ahora os lo aclaro, Hirsi, también, la resistencia es la velocidad a la que se gastan nuestras barras, y luego el aguante, es la velocidad a la que baja nuestro máximo de energía azul, según avanza en los kilómetros, hay algunos que no lo tenéis claro, me lo preguntabais el otro día en un vídeo, y ya por eso, bueno, os lo enseño, también tenemos por aquí a Christoph, que está Rafa Almaica, a Christoph ya le han quitado como sprinter, le han puesto como versátil, como rodador, Mike no tiene mal perfil, aquí tenemos a Christoph, bueno, 78 sprint, 72 de aceleración, competir con los mejores, a Gaviria le han bajado un poco, 79 sprint, 78 aceleración, pero sigue siendo un buen sprinter, lo que pasa es que, claro, al lado de St. Bennett, al lado de Kaleviguan, al lado de Arnaud de Mars, está un poquitín por debajo, sí que está por encima del sprinter medio, pero es verdad que con los mejores le va a costar algo competir, también os enseño aquí a alguien de AG2R Citroën, van a ver Mike, con Nefroa, Junger, Naism, bueno, todos ellos, y espero que os haya gustado este repaso por los diferentes stats de los corredores en Tour de France 2021, ha sido rápido, pero creo que no me he dejado ninguno de los buenos, si os ha gustado, machacad el botón me gusta y suscribíos al canal, hasta la próxima, pasadlo bien.